Amigos, ¿qué tal? En esta ocasión el comentario es de la Cibacopa. Sí, los caballeros de Culiacán acaban de arrancar la temporada en este hermoso escenario que es el Juan S. Millán, el deportivo, el mejor deportivo de toda la región de la Cibacopa. Sin duda alguna la afición de los caballeros de Culiacán hicieron un gran trabajo porque llenaron el polideportivo. Pero en esta ocasión, como yo no sé de básquetbol, bueno, les voy a dejar el comentario de Ibrahim Osuna acerca del resultado porque Caballeros de Culiacán le ganó a los Náuticos de Mazatlán. Amigos del canal de Netibia Redondo, se vivió una noche redonda aquí en Culiacán con la victoria de los caballeros, el equipo local 91-85 sobre los Náuticos de Mazatlán, actual campeón de este torneo del Cibacopa. Primero la afición respondió, no hubo un lleno en total, pero una buena asistencia, un buen aforo. Primero, se hicieron pesar los culichis aquí en el Parque Revolución. Bueno, el polideportivo Juan S. Millán y en la cancha del tema de varios jugadores que repitieron el tema de BJ Poker la temporada pasada, Ian Young, Adrián Villalobos que estuvo entrando de cambios, pero se vieron muy bien que ya conocen esta institución. Luego la revelación, creo yo, el jugador del partido Grand Igles, el norteamericano que llega esta temporada para Caballeros de Culiacán. Una gran actuación, un jugador muy atrevido, incluso tuvo varias volcadas, una con Villa y Pocket, un alley-oop increíble. Esperemos ver grandes cosas de él, lo digo, un jugador temerario que no le da miedo enfrentar a los rivales. Y luego también en tema juvenil, Willy Flores, que lo vimos entrar algunos minutos a la cancha en el primer y segundo cuarto, robando dos pelotas incluso para anotar cuatro puntos. Muy importante, te digo, veteranía y la juventud en Caballeros. De momento, primer partido de la temporada, pero dejaron buenos dividendos los Caballeros de Culiacán, así que invito a la afición de Culiacán que asistan cuando haya partido. De hecho, el siguiente martes viene la Garra Cañera en Abolato, que es uno de los rivales con los cuales hay un buen pique amistoso, por así decirlo, entre instituciones. Así que invito a la afición a que siga disfrutando de este espectáculo deportivo. Y bueno, hasta aquí el comentario, agradecemos a Ibrahim Osuna. Sígueme en todas mis redes sociales, soy Netillo Redondo. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!